Hidrometeorología ET se informa las condiciones del tiempo para hoy sábado 23 de julio y mañana 24 de julio un fin de semana bastante lluvioso sobre el país se mantiene vigente un aviso de vigilancia hasta el día 25 de julio por aguaceros y tormentas a lo largo del territorio nacional hoy esperamos ya la onda tropical número 20 esté desplazada hacia el extremo occidental del país ingresando a costa rica que es la zona de convergencia intertropical se mantenga oscilando a lo largo del país y que los sistemas de baja presión se mantengan bastante activo por lo que vamos a esperar desde horas de la mañana algunos chubascos al lado en los sectores marino costeros de ambas vertientes podrían estar ingresando paulatinamente hacia tierra firme mediante va avanzando la mañana ya en horas de la tarde vamos a esperar aguaceros y tormentas dispersos a lo largo de la vertiente del pacífico oriente de la vertiente del caribe y sectores de lo que es la costa bajo de colón el resto del país se mantendría con chubascos bastante aislados ya en horas de la noche se mantendrían los nublados a lo largo del país por lo que también se esperarían tormentas en los sectores marítimos algunos sectores costeros de chiriquí occidente chiriquí también se podrían estar dando estas tormentas de igual manera hacia el golfo de los mosquitos se podrían o no se descartan los chubascos aislados en sectores de panamá oeste panamá metro y lo que es el oriente del país hoy sábado 23 julio esperamos que las condiciones marítimas estén favorables en cuanto al oleaje sin embargo en las regiones donde se estén dando las tormentas si se pueden dar condiciones adversas las temperaturas máximas que estaríamos esperando sobre la vertiente del pacífico estarían alcanzando los 31 grados celsius hasta los 30 grados celsius en el caribe en la cordillera central estarían alcanzando hasta los 25 grados celsius para mañana domingo 24 de julio vamos a esperar que la zona de convergencia intertropical se mantenga activa sobre el país interactuando con sistemas de baja presión por lo que vamos a esperar desde horas de la mañana esas condiciones lluviosas sobre las regiones marítimas y que tengan influencia a lo largo de las costas del golfo de panamá golfo de chiriquí y costas de la vertiente del caribe estas condiciones van a prevalecer durante la mañana en horas de la tarde vamos a esperar que se den esas lluvias dispersas a lo largo del país producto de la oscilación de la zona de convergencia intertropical sobre el ismo se podrían dar momentos de lluvia fuerte en sectores de chiriquí así como en sectores de panamá metro panamá oeste y panamá este ya en horas de la noche vamos a esperar que se mantengan esas condiciones lluviosas incluso se podrían dar tormentas con lluvia hacia la región metropolitana panamá este sectores de la provincia de darien así como hacia el golfo de los mosquitos y extremo occidental de la provincia de chiriquí para mañana domingo se espera que se dé un incremento de las olas hacia el caribe occidental por lo que tomar la precaución para esos sectores costeros de esa región del país el resto de las condiciones marítimas se mantendrían favorables y recordar que se estarían dando condiciones adversas donde se estén dando tormentas por otro lado las temperaturas máximas a lo largo del país estarían alcanzando hasta los 30 grados celsius 25 grados celsius como máximo en la cordillera central son las condiciones que van a predominar este fin de semana para mayor información ingresen a nuestra página web www.hidromet.com.pa es todo de nuestra parte en el centro de la provincia de services de la provincia de los mosquitos. Gracias.